Muy buenos días, quisiera tocar el tema de la inversión extranjera en México, específicamente en el marco de la gira del presidente electo Enrique Peña Nieto, en el cual a la búsqueda de soluciones para enfrentar los retos que vienen para la empresa nacional petrolera Petróleos Mexicanos y la relación, la dependencia que tiene el Estado mexicano de Pemex. Es muy importante establecer que la discusión de la intervención del capital extranjero en México siempre ha estado cuestionada por los puristas, pero realmente esta parte purista no nos deja satisfechos pues la inversión mexicana no completa las necesidades de Petróleos Mexicanos. Es necesario siempre el uso de tecnología, el uso de equipos, el uso de la colaboración de otras compañías sólidas para poder explorar, en el caso del petróleo en México, pues los mares profundos y el mar territorial que prácticamente es un jardín grande para explorar para México. La intervención extranjera, intervención del capital extranjero siempre ha estado cuestionada en México, pero realmente no se ha cuestionado la probidad del uso de los recursos que los mexicanos tenemos en la empresa que es de todos. Si Pemex es tratada con transparencia, con el ánimo de generar ganancias para los mexicanos, para la empresa y después para los mexicanos generar impuestos, pues creemos que la inversión extranjera siendo cuidada con probidad y con honestidad, pues vamos a tener resultados a corto y mediano plazo. ¡Gracias!